Hola, mi nombre es Andrea Garrido, bienvenidos a la segunda edición del Noticiero Curumeño. Este último mes han pasado varios acontecimientos importantes para nuestra comunidad. A continuación les presentamos los más destacados. Construcción de la avenida intervecinal avanza sin importar el malestar que genera a la comunidad. Ya ha pasado casi un año desde que comenzaron a colocar la maquinaria en un espacio que estaba destinado para áreas verdes y donde ahora se construirán más de 800 apartamentos, según palabras del Ministro para la Reconstrucción Urbana de Caracas, Francisco Farruco VI. Durante este tiempo los vecinos de Cumbres de Corumo y de Colinas de Santa Mónica han protestado y denunciado públicamente el abuso y la falta de consulta con la que se ha llevado esta construcción. La vialidad, la inseguridad y los servicios básicos han empeorado en la zona. Cada vez hay más cola. Falta agua en las comunidades al menos una vez por semana y se han incrementado las denuncias de robos. Realizaron asamblea para recuperar el Parque Laguna Negra. El domingo 26 de agosto se realizó una asamblea de vecinos dentro de las instalaciones del Parque Laguna Negra para evidenciar la situación del parque y para que los vecinos hicieran propuestas para las mejoras de este espacio de la comunidad. La mayoría de los asistentes fueron vecinos que hacen uso de la cancha de futbolito. Entre sus sugerencias destacaron Iluminación, más áreas deportivas y culturales, que se abra la segunda entrada y que hayan responsables del mantenimiento del parque. La asamblea se caracterizó por ser participativa y contó con el apoyo de la policía de Baruta. En la asamblea, los usuarios del parque denunciaron que las arquerías de futbolito fueron robadas y que presumen que los ladrones vengan de la construcción de la avenida intervecinal. Alerta por invasiones El Consejo Comunal de Cumbres de Curumo, COMCURUMO, hizo público un mensaje de alerta por invasiones para todos los vecinos durante esta temporada vacacional. Cito el comunicado. Estimadas vecinas y estimados vecinos En vista de las invasiones violentas a la propiedad privada ocurridas en otras urbanizaciones y que han sido denunciadas públicamente, recomendamos a nuestra comunidad estar alertas y vigilantes ante cualquier situación irregular, en especial durante la temporada de vacaciones. Recordamos que la oportunidad hace al ladrón, así que sugerimos tomar mayores medidas de prevención, seguridad y resguardo en sus hogares y denunciar a la policía cualquier situación considerada irregular. Los servicios de seguridad funcionan las 24 horas del día por el teléfono 171, desde Movistar al 911, Móvilnet al asterisco 1 y Digitel al 112. El teléfono del módulo de policía de Baruta en Cumbres de Curumo es 0212 977 2443 Sin más que agregar, muy atentamente, con Curumo. Denuncian abusos de Televen y falta de supervisión de APRUC en pauta grabada en la urbanización. Un equipo de producción con decenas de personas, vehículos y toda una escenografía instalada en la plaza principal de la comunidad llamó la atención de los vecinos, quienes denunciaron abusos de parte del equipo de Televen que filmó por varios días. El vecino, Antonio Acevedo, envió una selección de fotografías donde se puede evidenciar que el equipo de producción estacionó una moto en los jardines de la plaza, instalaron equipos y hasta llegaron a trancar la avenida principal. Acevedo denunció Es realmente denigrante que quien alquila espacios en la urbanización no hace ninguna supervisión, refiriéndose a la Asociación de Residentes y Propietarios APRUC. APRUC tiene que hacerse responsable de estas grabaciones y ese dinero debería haberse retribuido en la plaza, afirmó el vecino. Otro de los denunciantes fue Federico Estaba, quien es también vocero del Consejo Comunal y asistió a la grabación después de recibir llamadas de varios vecinos por el cierre de la avenida principal. Estaba denunció que la productora le mostró los permisos para hacer la grabación, otorgados por APRUC, pero que en ningún lado se especificaba que podían trancar las calles, lo cual además es inconstitucional. Ante la negativa de la productora de abrir la calle, Estaba aseguró que tuvo que llamar a la policía y además informar al director de seguridad, Manuel Tangir. Persiste el problema de zancudos. Desde hace tres meses se ha reseñado la necesidad urgente de realizar una fumigación efectiva contra zancudos en nuestra comunidad. Recientemente se hizo una fumigación, pero esta no dio resultados. Reiteramos el llamado a la alcaldía de Baruta para que analice la situación y tome las medidas pertinentes al caso. Participa. Estamos recopilando datos sobre la delincuencia en la comunidad. En Comunicas El Curumeño estamos trabajando en un proyecto de prevención y control de seguridad ciudadana. Por lo tanto, hemos comenzado a recabar información y estadísticas de los delitos que ocurren en la urbanización. Un rumor se queda en rumor, pero la información estadística nos puede ayudar a convencer a las autoridades para que hagan un mayor esfuerzo en la protección de nuestra comunidad. La información que se maneja en este sondeo de opinión es completamente confidencial y anónima, pero ayuda a tener una idea de la cantidad de delitos que suceden en Cumbres de Curumo. Queremos saber tu opinión. Envía tus propuestas, sugerencias o denuncias a través de nuestro correo electrónico elcurumeno arroba comunicas.org o a través de nuestro Twitter arroba elcurumeno. Para Comunicas, la unión es el primer paso para el bienestar de la comunidad. Por eso, cada noticiero curumeño es grabado en una casa distinta de Cumbres de Curumo. En esta ocasión, agradecemos a la familia Santo Domingo por abrirnos sus puertas. Nos vemos en una próxima edición. Y recuerda, la libertad de expresión se ejerce.